los adoptados adaptados y adoptados la letra perdida juan helman el rabino moisés de león siempre negó la autoría del libro del esplendor y se le adjudicó a un rabino anterior de él como puede ser que el cabalista haya hecho eso siendo que el libro dice que la escritura antecede al cosmos en secreto de las letras dios las convoca para ver cómo dar inicio a la creación la última se presenta como la primera la letra tab de h ave y se encarga de recordarle que cierra la palabra maved verdad pero yo le dice que también finaliza en la palabra en met muerte y en consecuencia no es la indicada finalmente después de un largo desfile dios elige la vez porque es la inicial de ver acá bendición moisés de león sabía que la escritura había precedido al como y al hombre y también que se había tuteado con dios pero el alfabeto hebreo tiene 22 letras y en el libro de la imagen se consigna que una número 23 que anda perdida por ahí no se sabe dónde está algún día aparecerá y ese día la humanidad será feliz será una sola familia con justicia con justicia para todos y con todos la letra que falta está en la sangre y en los sueños de los hombres que quieren un mundo justo